...que es necesario que exijamos el cumplimiento de los acuerdos del Plan Linares Futuro. Esta organización, nuestro sindicato, Comisiones Obreras, entiende que no se han cumplido los acuerdos del Plan Linares Futuro. Cuando se firmó el cierre de Santana, se nos prometió que se iba a reindustrializar Linares, es decir, que iban a venir empresas que sustituyeran la pérdida de Santana y eso no se ha producido. Por lo tanto, bienvenido este plan, esta organización y todos los ciudadanos de Linares, debemos de apostar porque este plan firmado en Andalucía, pues se cumpla y venga una parte importante de ese plan, venga aquí a Linares, porque Linares se ha convertido en un desierto industrial. Además de eso, cuando digo que no se ha cumplido el Plan Linares Futuro, digo que hay también un colectivo muy importante, que era el colectivo B, en el que la Junta de Andalucía se comprometía a esos menores de 50 años a recolocarlos sí o sí. Hasta la fecha no ha habido ninguna recolocación y llevamos ya desde septiembre del 2011 y no se le ha hecho ninguna propuesta a estos compañeros y compañeras. Y por lo tanto, queremos organizarlos para saber qué número de ellos están dispuestos a pelear por el acuerdo este, en el sentido de que tienen derecho a que la Junta de Andalucía en ese compromiso los recolocara. Y por lo tanto, queremos organizarlos para saber de cuántas personas están dispuestas a exigir a la Consejería y a la Junta de Andalucía de que ese compromiso que se firmó se cumpla. Nosotros desde el sindicato, evidentemente, vamos a reivindicar y vamos a empezar a pelear porque eso se cumpla. Además de todo eso, nosotros lo que pretendemos es que, como está la situación de Linares, queremos también, una vez que ya han pasado más de cuatro años desde la última manifestación que se hizo aquí en Linares, reivindicando y exigiendo a la Junta de Andalucía que se cumplieran los acuerdos, estamos en el 2017 y no hay interés ningún, una, puesto que el consejero del ramo de la Junta de Andalucía dice que los compromisos con Santana se han cumplido. Pues miente, miente el consejero y miente la Junta de Andalucía si así lo asume la propia Junta de Andalucía. Miente miserablemente si entiende que los acuerdos se han cumplido al 100% del plan Linares Futuro. Por lo tanto, nosotros queremos formar parte también, entre otras cosas, de esa comisión que se ha creado en el ayuntamiento por unanimidad del ayuntamiento de Linares. Y queremos formar parte de esa comisión y nos hemos dirigido al alcalde. Todavía no se nos ha contestado de hace ya varias semanas en la que se constituyó y en la que se le mandó una nota porque queremos formar parte de esa comisión porque somos los representantes de los trabajadores y somos la primera organización sindical de este país. Por lo tanto, merecemos al menos, y así se lo transmitimos al alcalde de Linares, merecemos que se nos dé una respuesta en positivo o en negativo a este sindicato. Porque desde hace tiempo parece ser que desde los poderes políticos el sindicato parece ser que no es una herramienta de los trabajadores y se le quieren marginar desde el poder político. Y por lo tanto, le exigimos al alcalde, a Juan Fernández, que se digne en contestar y que queremos, y lo hacemos público, queremos participar y ser parte de esa comisión para exigirle a la Junta de Andalucía que se cumpla el acuerdo del plan Linares Futuro. Y por lo tanto, nosotros entendemos que después del tiempo que ha transcurrido, me parece que la Junta de Andalucía no entiende otro vocabulario que es el conflicto social para cumplir los acuerdos. Nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí tenemos claro los trabajadores de Santana y este sindicato es que los compromisos cuando se firman es para cumplirlos. Y si los trabajadores hemos cumplido, los trabajadores de Santana hemos cumplido con nuestro compromiso, nosotros tenemos que hacer que la Junta de Andalucía también cumpla con lo que firma. Y por lo tanto, si tenemos que llegar al conflicto social, insisto, no es nuestro deseo, pero si tenemos que llegar a esta organización, está dispuesta a eso, junto con los ex-trabajadores y la sociedad de Linares. Si no queremos que Linares vaya a la deriva por la que está yendo, en la que estamos perdiendo ya miles de ciudadanos que se tienen que ir de Linares, y por lo tanto, porque no hay futuro ninguno, por lo tanto, ese es el compromiso que toma este sindicato y por lo tanto, también los antiguos secretarios generales, etcétera, de la antigua extinta Santana. Lo de la movilización, es decir, el conflicto social, vosotros sabéis que nosotros no renunciamos a él, por eso lo digo, es decir, no significa que vamos a empezar el conflicto social desde ahora. Nosotros lo primero que denunciamos es que desde el propio Ayuntamiento de Linares se hace una comisión para ir a la Junta de Andalucía a exigir que se cumpla el plan futuro de Linares, que nosotros le hemos pedido, en el momento que tuvimos conocimiento, de que queremos formar parte y que queríamos hablar con el propio Alcarri, que no se nos ha contestado todavía. Eso no es de recibir, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es eso. En segundo lugar, queremos, como he dicho, nosotros queremos organizar también a una parte importante que están afectados y que están en una situación muy delicada, como es el colectivo B. El colectivo B eran trabajadores que tenían que estar trabajando, que le tenían que haber dado un puesto de trabajo y que no se le ha concedido. Y por lo tanto, nosotros queremos saber qué número de trabajadores de ese colectivo B está dispuesto y está en disposición de reivindicar su derecho y cuando tengamos ese conocimiento de cuántas personas de ese colectivo, hombres y mujeres, están derecho a reivindicar su derecho, pues entonces, a partir de ahí, nos organizaremos y empezaremos a dar los pasos necesarios para ir a la Junta de Andalucía, a ir a los organismos pertinentes, para que se nos escuche. Y si no se nos escucha, no se nos da respuesta, pues entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar también con ese objetivo del colectivo B, pero también, como no puede ser de otra manera, la reindustrialización, que es un apartado más importante, mucho más importante para nosotros, que es que Linares tiene que dejar de ser un desierto industrial y que aquello se esté cayendo a pedazos como se está cayendo. Y por lo tanto, pues bueno, aquí sí, está muy bien, desde aquí, desde el PSOE, desde Linares, que son un inútil en la Junta de Andalucía, que no sé qué, no sé cuántas, pero no se le da solución ninguna y por lo tanto, nosotros lo que pretendemos, hombre, es avivar un poco también el recuerdo este, porque además nosotros no nos vamos a conformar, es decir, nosotros no nos vamos a conformar a que nuestros hijos se están yendo, se están yendo de aquí de Linares, y que además de haber un acuerdo firmado por las partes, se permita el lujo del consejero de decir que los acuerdos con Santana, el 100% se han cumplido. Es mentira y se le tiene que trasladar así, y por eso queremos una reunión con él para explicarle que los acuerdos con Santana no se han cumplido. Y a partir de ahí, pues tendremos que buscar, y tendrá que buscar la Junta de Andalucía, los mecanismos necesarios para cumplir los acuerdos. En el colectivo están unos 50 trabajadores. Algunos se recuperaron, otros se han ido a trabajar, se han tenido que buscar la vida, pero hay otro colectivo que no ha encontrado trabajo y que está parado, y por lo tanto lo que queremos, eso sí, queremos ir en nombre del colectivo B, pero de todos aquellos que estén dispuestos a trabajar y quieran un puesto de trabajo. Sí, en el colectivo C, lo que se incumplió por parte del colectivo C fue una serie de cursos de formación, que como salió el escándalo, los escándalos de que si sabían robar, sabían robar los escándalos de la formación, pues de momento lo cogieron y lo cortaron. Había un compromiso de formar a esta gente también para que las empresas que se pusieran, se instalaran en Santana, pues pudieran tener acceso a esos puestos de trabajo. Como no se ha instalado ninguna, absolutamente ninguna empresa, pues no se puede, ni se puede plantear hacer cursos, ¿para qué? Si era para acceder y poder entrar a una de las empresas que se instalara en Santana, por lo tanto se ha incumplido también. Claro, hay un colectivo ahí de 200 personas que estaban pendientes de hacer un curso para poder tener la posibilidad de colocarse en Santana en alguna de las empresas que trajeron y que tampoco se ha cumplido. Eso es verdad, por eso si vienen empresas, claro que sí ese colectivo tiene derecho a hacer sus cursos para ver si tiene posibilidad de recolocarse. Gracias por ver el video.